Gracias John Jairo y como siempre la vía en todas partes, nos encontramos desde la persona del Pueblito Patojo, el doctor Víctor Puli, que nos va a contar un poco sobre todos estos proyectos productivos, de capacitaciones, tecnología, tema de emprendimiento que se está manejando desde la Alcaldía Municipal y esta depresión. Bueno, un saludo especial a toda la ciudad de Popayán, muchas gracias, bienvenidos a la DAFE. Bueno, venimos realizando desde la parte agropecuaria los días de campo, que son espacios de formación, de capacitación, de asesoría, de acompañamiento a los productores, son espacios donde visualizamos temas de tecnología, nuevos sistemas de producción, de comercialización. Hemos empezado con la línea productiva de la caña panelera, lo hicimos en las Mercedes el sábado anterior, el día de ayer estuvimos en San Ignacio con los ganaderos y los productores de leche, una línea productiva fundamental, es un producto muy fuerte en el municipio de Popayán y el departamento del Cauca. Este jueves haremos el día de campo con los caficultores en San Rafael y el sábado con los productores de Aguacá, Texas y los apicultores, que son líneas productivas que este año hemos priorizado por su capacidad y su potencial de crecimiento, generación de empleo y porque son fundamentales en el escenario económico del municipio de Popayán. Bueno, también cuéntenos, ¿están viendo visitas, hacen las visitas de huertas caseras, se están entregando para el tema de producción, la siembra de árboles, también todo esto está haciendo desde esta década? Bueno, estamos muy prestos a entregar otro elemento, el banco maquinaria, que es una Ecomil, que se va a entregar en la vereda San Rafael, el día de ayer estuvimos mirando ya las adecuaciones finales que se está haciendo a la infraestructura, es una inversión que ha hecho la Federación Nacional de Cafeteros, la Asociación Profuturo de San Rafael y la Administración Municipal que va a entregar este elemento. Son 35 familias caficultoras todas que va a apalancar fuertemente la producción en este sector. Igualmente seguimos avanzando con la estrategia de empoderamiento, de capacitación, formación a los empresarios, a los emprendedores en el municipio de Popayán. En este momento estamos en un trabajo en el auditorio del CAN y virtualmente, donde estamos capacitando a los empresarios en temas de manejo de redes, en manejo de marketing digital, en cómo incursionar en este nuevo escenario que nos ha colocado la emergencia sanitaria, como es la formalidad, como es incursionar en la virtualidad. Es fundamental adecuarse, interpretar el nuevo consumidor, interpretar el nuevo mercado y en ese orden de ideas pues la DAFE lo está realizando y hoy estamos en ese escenario hasta el día de mañana en el auditorio del CAN.